El minicurso de introducción para el examen PTI es un curso completamente gratuito que vamos a tener en el Instituto PTI. Aquí vamos a dar algunas brochadas iniciales, algunos pincelazos, esos elementos importantes que tienes que conocer para poder enfrentar este examen con un mejor criterio, con un mejor argumento. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que todo este minicurso lo vas a tomar, lo vas a entender, es como una etapa inicial de preparación para este examen. Recordemos que este es un examen que es 100% evaluado por un computador. Por lo tanto, este está sujeto a un algoritmo, a un cierto parámetro, a variables, estructuras, que se pueden conocer fácilmente como lo hemos descubierto en el Instituto PTI. Entonces, en este curso, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar diferentes aspectos en las diferentes lecciones. Este curso consta de seis lecciones inicialmente, en donde vamos a ver los diferentes elementos introductorios, básicos y complementarios que tienes que saber. En la primera sección, vamos a identificar qué es el examen PTI. Como muchas personas saben, este es un examen de suficiencia del nivel de inglés. Es lo que necesitas saber para poder enfrentar y superar y demostrar ante cualquier entidad tu nivel de inglés, bien sea para una visa, para un estudio, para un sponsor. Entonces, el examen de inglés existe en muchos, como el IELTS, el TOEFL, el Cambridge, Melisette, pues el PTI es otro de estos. Entonces, en esta lección vamos a hacer un poco más de énfasis, vamos a profundizar de qué se trata el examen del PTI, cuáles son las diferentes lecciones, los diferentes tipos de preguntas, los parámetros que necesitas, en dónde se pueden presentar, todos esos elementos claves que te van a ayudar a tener mayor claridad para el examen. En la siguiente sección, en la sección número 2, vamos a dar unos consejos introductorios de cómo debemos enfrentar y cómo debemos hacer esta preparación para el examen. Nosotros proponemos un sistema de entrenamiento al estilo gimnasio. Entonces, vamos a ver algunos tips, algunas recomendaciones muy útiles para el momento de tener que enfrentarnos y preparar este examen, porque realmente el examen no es complicado, pero sí es muy importante tener en cuenta que vamos a prepararnos de una forma rigurosa y muy, muy estricta. En la tercera lección, vamos a ver caso de éxito, pues mi caso particular, Joao Aguirre, cómo logré obtener este resultado, cómo logré tener este puntaje. Les voy a contar mi historia de vida, les voy a contar todos esos aspectos que la he contado y lo he repetido en reiteradas veces. Voy a contar exactamente cuál fue mi proceso de estudio, cómo hice para poder entender y pasar el examen con 86 puntos sobre los 90. En este video hay un poquito de historia, pero también les voy a contar cuál es mi fórmula secreta. ¿Listo? En la lección número 4, vamos a ver cómo son las recomendaciones y algunas estrategias que tienes que tener en cuenta para obtener un puntaje perfecto. En el PTE es posible tener un puntaje de 90 sobre 90. Entonces, aquí vamos a ver algunas estrategias, algunos tips que vas a poder implementar y te van a hacer de gran utilidad para poder obtener ese puntaje 90 sobre 90. Aquí hay una lección número 5 en donde hago más que todo es una pequeña reflexión. ¿Cuándo empezar a estudiar? El título es Mañana es demasiado tarde, entonces hay algunas pautas a seguir de cómo organizar y cómo planear tus sueños, cómo empezar a darle prioridades a tu vida, cómo empezar a definir realmente qué es lo importante y qué es lo que quieres y hacia dónde quieres construir tu futuro. Si tu futuro lo estás pensando principalmente en migrar a un país de habla inglesa como Australia, Canadá o Inglaterra, el examen del PTE va a ser un elemento sumamente importante, activador y desencadenador de estos sueños. Así es que este video les recomiendo de verdad, de todo corazón. Por último, vamos a ver la metodología y el programa que utilizamos en el Instituto PTE. Entonces, vamos a hablar sobre la parte teórica, sobre la parte práctica, cuál es la forma de trabajo, cómo vamos a estudiar, cómo se desarrolla en total todo el curso del PTE bajo la metodología del Instituto PTE. Entonces, por ahora lo único que me queda decirte es que te animes, te inscribas, déjanos tu información acá, inscríbete al curso, este es un curso completamente gratuito y vas a poder tener acceso a toda esta información. Entonces, anímate, inscríbete y empieza con tu curso para que alcances tus sueños lo antes posible. ¡Chao, chao!